Vino Nomad y su fiesta típica Suden, sientan el poder del reggaeton latino Bailen, dale, muevan Suden, sientan el poder del reggaeton latino Luzen de poderos Quedote el pelo que a tu gato le vencero Un beso salvaje, lo que te traje No hayn aguajes baila con lo que te traje Soltura, pa' que mueves la cintura Con letra dura, sin puerta e impura Dale mamo y que don te asegura Que esta noche está a tu oscura Bailen, dale, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Bailen, dale, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Vamos, cásala, dale sin miedo, persíguela No te has cogido, acorralala A los ojos, mira a la novia en el tiempo Y si se puede, bésala Vamos, sedúcela, por el cuello muéldela Sin pesarlo, mírala, dale, burro se calienta Bailen, dale, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Bailen, dale, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Elien! ¡Elien! Nuestro emocion Poco elegido ¡Oh! 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 Bailen, bésame, muevan, salúceme, suden El reggaeton latino